Porcadillo, porcadillo, yo gane. La próxima canción, a esta canción, es contra el racismo y contra el fascismo. ¡Color vivo! ¡Contra el Papa también, si lo queréis! ¡Estoyendo marcha ya encima! ¡Color vivo! ¡Contra el Papa también, si lo queréis! ¡Color vivo! ¡Contra el Papa también, si lo queréis! ¡Contra el Papa tanen 100% de los hombres, ¡muy bien, si lo queréis! ¡Estoyendo rango junto! ¡Entonces que lo que quieres ¡Estoye! ¡Contra el Papa! ¡Contra el Papa también, si lo queréis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!